Y que pasa mi gente, les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light, de Dying Light 2 En una serie de vídeos que voy a hacer rápidos de 3-4 minutos En los cuales os voy a enseñar a los personajes que se les han filtrado a los de Dying Light 2 En una página que tienen que ya enseñé, la de Dying Light Contest Pues bueno, se les ha filtrado un montón de personajes Se les ha filtrado un tipo de zombie que todos conocemos Pero bueno, el remasterizado, el del Dying Light 2 Y lo han borrado muy rápido, pero ha habido gente muy rápida también Y las han guardado y las he conseguido Así que os voy a hacer, como digo, una serie de vídeos de 3-4 minutos Enseñándoos a uno de los personajes que se han filtrado He creído que era más práctico hacer un vídeo para cada personaje Así, vídeo rápido, vídeo informativo y visual muy rápido de cada personaje Así que, let's go, vamos con el que habéis visto en el título Y en este caso os voy a enseñar todo lo que se ha visto sobre Aiden Todo lo que se les ha filtrado sobre Aiden Y uno de sus trajes, porque como dije anteriormente Aiden va a tener muchos trajes Pero en este caso yo creo que el que se ha filtrado Ha sido el de los renegados Pero, bueno, no voy a asegurar nada Voy a asegurar solo lo que se ha visto Y en este caso va a ser lo que vais a estar viendo de fondo Todo el rato Y es que se han filtrado pues La imagen de las botas de Aiden A Aiden entero sin máscara Luego se ha filtrado también Información de su traje De la parte de las piernas De la parte del cuerpo De la parte de las botas Información Información en plan Táctica, ¿no? Información que ahora os voy a leer Me he dedicado a traducir todo lo que estaba en inglés Vais a ver en pantalla las imágenes Totalmente en español Porque las he traducido yo Pero todo ha salido en inglés Así que vamos a ello Y vamos a empezar por las piernas Que es la primera imagen Que se ha filtrado Y como estaréis viendo Para empezar no hace falta Que nos traduzcamos mucho Estéticamente en lo que son Son botas con un color negro y rojo Eso se ve evidente, ¿vale? Que el color que destaca en este traje Es el rojo y el negro Como podéis ver No tienen cordones Estas pambas Y la descripción exacta, ¿vale? Que como veréis está en español ya Porque lo he puesto yo Pone zapatos fuertes Duraderos En color del pantalón Se nota que aguantan Los pies peleando Sujetadores elásticos Se refiere a lo que aguanta La bamba, ¿vale? No seáis mal pensados Y luego también nos pone Como yo he dicho Sin cordones Que ayudan para las acrobacias Como veréis No llevan cordones las bambas Es lo que he dicho al principio Llevan como una especie de tiras elásticas Que atan las bambas Y que la verdad sirve muy bien Para hacer parkour Y para pelear Por lo que dicen Y por lo que se ve también Luego también se ha filtrado Una imagen del personaje entero De Aiden Como vais a ver De arriba a abajo Totalmente Sin ningún tipo de texto Y luego Vais a tener otra imagen En la cual Como describía un poquito La cabeza de Crane No sé por qué esta descripción Pero como estaréis viendo en pantalla Esta imagen Sin máscara Sin nada Y pone cabello castaño Cortado a lo crew A lo tripulación Si lo traducimos a español Crew lo traduce como tripulación Pues yo creo que se refiere más bien Cabello castaño Cortado al estilo De esa crew No de ese grupo Que yo creo que son los renegados Y pues imagino que todos Los de esa facción Esa tripulación Llevarán un estilo de pelo así Luego tenemos Los pantalones ¿Vale? Esos pantalones Como estáis viendo De color Todo muy color negro Y rojo Y con una descripción Que la cual Nos pone Pantalón de cuero Fuerte De grafito Bien pegado al cuerpo Para dar protección Y movimientos No vinculantes Una tira delgada De rojo En ambas piernas De rojo podrido No sé por qué lo llamas Rojo podrido Será un estilo de color O algo así Pero es que lo Lo repite En varias ocasiones Ya lo veréis Esto de rojo podrido No sé por qué Y bueno Lo describe perfectamente Y describe aún más Rodillas aseguradas Con almohadillas A juego Con el color De los pantalones También parecen Protectores De motocicleta Y la verdad Es que Más o menos Se parecen Pero bueno No son tan almohadillas Como la que llevan Los moteros Esto sería Por parte de las piernas Y luego Si pasamos A la parte del torso A esta chaqueta Que la verdad Está bastante guapa O a mí personalmente Esta skin Me ha gustado bastante Lo que nos pone Sería camiseta De lino gris Con signos Obvios De uso Deshilachada En la parte inferior Que esto nos está hablando Principalmente De la camiseta De la camiseta De abajo Que se ve Deshilachada Y hecha polvo Y de un color gris Que esto es lo que llevaremos Bueno Lo que lleva debajo Lo que protege Es lo que viene ahora Que es la chaqueta ¿No? Que es lo que pone Chaqueta gruesa de cuero Color grafito Con cuello alto Y refuerzos En los brazos Bajo Y espalda Es decir Lleva refuerzos Tanto en los brazos Como por la parte de abajo Como en la espalda Y lo que pone También es Chaqueta abrochada Con cómodas herillas Con bolsillos De fácil acceso Con cremalleras Cintas rojas Como veréis Cintas rojas podridas Y rayas en los hombros Esto de podrido Imagino que Se referirá al color Será una manera De decir El color Ese color rojo ¿No? Y luego También nos añade Cuero grueso Guantes de grafito Tal vez guantes De motocicleta En las manos Con elementos De color Acordes Con la chaqueta Efectivamente Lo que nos está diciendo Es que los guantes Pues Van a conjunto Con todo el traje Que es negro y rojo Y es que sí Es que totalmente Estamos viendo Que en este caso Aiden va De negro Rojo Y gris La camiseta En mi opinión Me ha gustado muchísimo Este traje de Aiden Aiden en sí Me ha gustado Y espero Que en algún momento Se filtren Casualmente O pongan Los de Dying Light Todos Los tipos De Aiden O todos los tipos De traje Que vamos a poder ver En Dying Light 2 Pero bueno Es un buen avance Espero Que os sirva Esta información Para saber un poquito Más De cómo va a ser Aiden Y si es así Que dejéis un comentario Un buen like Suscribiros Si no lo estabais En el canal Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós